Se inauguró el día de ayer la Liga de Primera y Segunda Fuerza de Fútbol Municipal a cargo de Carlos Santos Estrada con el nombre del reconocido futbolista tuxtepecano Helio Castro Guadarrama, jugador de los cholos de Tijuana. Esto con el fin de impulsar y seguir apoyando a los jóvenes deportistas. El padrino de ceremonia fue el director general del Infonavit Alejandro Murat Hinojosa, acompañado por supuesto de la dirigente de la URPA, María Larios Cano, el presidente municipal Antonio Sárquez Rangel Murat Hinojosa se comprometió en su discurso a seguir apoyando a los deportistas suxtepecanos para cambiar el rumbo de los jóvenes y así destaquen en este ámbito.